Ezequiel Soto, Rincón Rojo, Rincón Azul, Juan Catuti Ezequiel Soto, 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 Rincón Azul Rincón Azul, Juan Catuti Ezequiel Soto, 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 Rincón Azul Ezequiel Soto, Rincón Azul, Juan Catuti Ezequiel Soto, Rincón Azul, Juan Catuti Ezequiel Soto, Rincón Azul, Juan Catuti Ezequiel Soto, Rincón Azul Ezequiel Soto, Rincón Azul, Juan Catuti 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 ganador por decisión unánime ricón rojo y